La tripa de serpiente La tripa de serpiente La tripa de serpiente La tripa de serpiente Le vemos anclas y marchemos con viento fresco ¡Alto ahí, cerdo! No ganaremos nada si no lo encontramos antes El tiempo que perderíamos Y la factura en electricidad Vuelves a dar en el clavo Necesitaremos un buen plan para atraparlo No te muevas Condenada fábrica de panceta Espérame antes de servirte Los cerdos y las mujeres primero Rápido, Cutaro Es nuestra oportunidad Fue acercándose lenta y sigilosamente Los dos generales estaban como una cuba Pero Cutaro no podía arriesgarse a despertarlos Los trozos de la piedra lunar Apenas estaban a unos centímetros de sus dedos cuando... ¡Un rayo! ¡Es una ropa! ¡El malandrín de Cutaro ha picado! ¡El rey oso luna nos cubrirá de oro! ¿A qué huele esta ratonera? Nuestro héroe había caído, literalmente, en su maléfica trampa Y se retorcía en la oscuridad El olor a Salitre y el bambolín del suelo Lo convencieron de que se hallaba atrapado en un barco ¡Ah! ¿No sois los percebes malhechores que esperaba? ¡Ja, ja! Bueno, alegrad esa cara Acabáis de liberar al mismísimo Capitán Gaff Cutaro vio un garfio El del pirata Luna Truculentruco Uno de los cuatro campeones de la brusa Solo Calibrus puede cortarlo, Zanara ¡Que me aspen! ¡La legendaria Calibrus! ¡Yuuhuu! 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 ¡Mira! ¿Quién ha conseguido los poderes del pirata? Usémoslos para dirigir este barco ¡Timón en luna! ¡Ahí! ¿Ves el garfio dorado a la izquierda del timón? ¡Dispara tu garfio para aferrarlo! ¡Cuando lo aferres al objetivo sigue tirándote! ¡Demasiado fuerte! ¡Ah! 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 ¡Señora! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Se están liando! ¡Oh! ¡Kutaro! ¡Haz algo por favor! ¡Ah! 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 ¡Cómo ves! ¡Puedes mover cualquier cosa que tenga un garfio! ¡Prueba con estos pobres! Un buen tirón y aturdirás a tus enemigos para poder rematarlos ¡A la cubierta! ¡Sin excusas! ¡Alto ahí! Decidme vuestro nombre, mi señora Me llaman la Bruja Luna Es Marmida Es Marmida Un tesoro en el que vale la pena enterrarse Pero antes debo recuperar mi barco ¡Mira cuántas monedas! ¿Es la cámara del tesoro? En la siguiente sala encontraron otra montaña No, un océano de oro Pero para Cutaro el dinero no era más que otro obstáculo que superar La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría con el cuerpo de una marioneta? Unas cabezas de segunda mano Unas tijeras mágicas Un escudo de caballero Bombas ninja Y un garfio pirata Bueno, eso es un caño Ahí debe de ser donde guardan las armas ¡Has encendido la mecha! ¡Ostras! Debemos estar bajo la cubierta principal ¿Cómo has escapado? Te enterramos con el tesoro Sí, pero intervino una diosa Devolvedme el barco Dormiréis con los peces ¡Corrinita, corrinita! Lo que se da no se quita ¡Marrad! ¡Tras ellos, Cutaro! Debemos conseguir los trozos de la piedra lunar ¿Un tiborón? ¿Cómo has llegado a cubierta? Los generales cerdo y ovejo habían usado el barco para capturar criaturas marinas para probar un malvado aceite mágico Somito limpio Si, le hele rojo Avimos a cubierta y Suositter Estás bien No, permiso ¡Gracias! ¡Ahí! Era un mano a mano entre el capitán y el gorrinísimo cochero. ¡Ataque de tiburón! ¡Vas a ver lo que vale una oveja! El destino quiso que un tiburón rompiera la cubierta, haciendo que el pobre Kutaro cayera rodando a la bodega. ¿Crees que el capitán está bien? Bajo cubierta había criaturas marinas que parecían haber sido sometidas a retorcidos experimentos. ¡Gracias! ¿Qué le ha dado a esa botella? Se me ocurre un chiste. ¡Ya! ¡Has hundido mi barco en una botella! ¿Lo pillas? La guerra naval, la que se libra en mar abierto, comenzó siendo bastante primitiva. Ya sabéis, embistiendo, con abordajes, lanzando flechas en llamas y ese tipo de cosas. Y luego, ¡bom! Con la llegada del cañón, los lobos de mar se empeñaron en bombardearse desde lejos. Se colocaban largas filas de cañones en los barcos y los capitanes ingeniaban nuevas formas de enfilar a los enemigos. ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡A los cañones! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hundid a esos marineros de agua dulce! ¡Aquí nos despedimos, viejo ovejo! ¡No sólo las buenas mozas son dignas del abrazo del capitán! ¡Pues abraza esto! ¡Te echo una mano, amigo! ¡Será mejor que subamos aquí! Con el estrépito de los disparos y el estruendo de las espadas de fondo, nuestro pequeño héroe se apresuró por las extrañas tripas del barco, haciendo acopio de todo el valor que pudo reunir. ¡Sigue disparando, pequeña fábrica de leche! ¡A ver si malgastas esto, lechazo! El barco se balanceaba furioso mientras Gaf arrinconaba a los generales traidores. ¡Basta de juegos! ¡Creo que es hora de hacer algo! ¡Así es! ¡A correr! ¡Estos cobartes! ¡Nos toca, Kutaro! Ola tras ola, el violento mar descargaba su furia sobre el lechal filibustero. ¡Ah! ¡Sube la marea! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Vaya! ¡Qué pez más gordo! ¿Es un atur? ¡Jopeta! ¡Se me acaba de antojar sushi! ¡Con ración doble me conformo! ¡No es esta vez! ¡Qué tesoro! ¡Ah! ¡Lechazo egoísta! ¡Ah! ¡Lechazo egoísta! ¡Ah! ¡No acapares el grog! ¡Ah! ¡No acapares el grog! ¡No acapares el grog! Uno de los hechos más desconocidos del mar alunizado es que contiene grandes cantidades de pimienta junto a la sal. Es cierto. Es en parte salado y en parte picante. Seguro que más de un saqueador fracasado acabó en una isla desierta cenándose sus botas con los condimentos que le prestó la madre naturaleza para poder sobrevivir. La verdad es que es una historia trágica. Debería contarse más... ¡Venga, vale! ¡Corta el rollo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No acapares el grog! Una caña de pescar. Te pregunto si picará algo. Espero que sea algo grande. ¡No es justo! ¡Dos contra uno! ¡Hacemos un poco a ese gorrito! ¡¿Cómo esquima esto?! ¡Toma! ¡Que lo has ganado! ¡Vamos, grumete! ¡Han subido por el palo! ¡Vas a morir, Capitán Gafe! ¡Vos a hartarte de tragar agua, chupaleches! ¡¿Qué?! ¡Mírate conmigo! ¡Alto! ¡Parad perros sarnosos! ¡Vais a tirarme! ¡Esa es la idea, tragalana! ¡Beeh! ¡Ha funcionado! ¡Buen intento, Petimetre! ¡Pero aún tengo cuerda para rato! ¡Beeh! ¡Suéltame, necio pestilente! ¡Estoy apascado! ¡Beeh! 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 ¡Vete! ¡No conseguirás nada persiguiéndonos! ¡Ah! ¡Pienso poner vuestro trasero en remojo! ¡Voto abríos! Pareciera que el disparatado combate iba a alcanzar gotas inauditas. ¡Esto se nos va de las manos! ¡En fin! ¡Dejemos conseguir esos trozos de piedra lunar! ¡Así que ponte las pilas y al tajo! ¡Beeh! ¡Ah! ¡Qué boca tan sucia! ¡Ah! ¡Qué boca tan sucia! ¡Ah! ¡Qué boca tan sucia! ¡Cállate ya! ¡Nagre el cepillo! ¡Qué boca tan sucia! ¡Oh! ¡Polluelas de lor! ¡Ahora me siento mal! Kutaro ascendió por el decrépito y ruidoso mástil bajo las sacudidas del viento. ¡Para esto! ¡Ah! ¡Tus estocadas son patéticas! ¡Ja, ja! ¡Beeh! 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 ¡Muérete ya! ¡Beeh! ¡Tú primero! ¡Chúpate esto! ¡Tragapollos! ¡Mmm! ¡Prefiero el pescado! ¡Toma, lechugino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mira esto! ¡Abra cababra! ¡Pasa de cabra! ¡Más bien de gorrión! ¡Basta ya de juegos! ¡A por él! ¡Ah! ¡No podréis huir siempre! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Rachos, sapos y culebras! ¡Hasta nunca! ¡Aaah! ¡Seguid huyendo fiambres de barbacoa! Kutaro estaba lejos de la superficie y hasta la sacudida más leve le enviaría en un viaje solo de ida contra los mohosos tablones de la cubierta ¡Cuidado! ¡Mira dónde pisas! ¡Ya sé! ¡Inclina las cosas y luego salta! Kutaro debía conseguir el ángulo perfecto para saltar de plataforma en plataforma ¡Vaya! ¡Casi me da un ataque! ¡Vaya! ¡Mira la joya del palo! ¡Es falsa! ¡A mí no se me puede engañar! ¡Bah! 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 ¡Cerdo! ¡Sácame del barril! ¡A barril flaco! ¡Todos son pulgas! ¡Jejeje! Bromas aparte, el Capitán Gaff se lo había pasado pipa con ovejo Había atravesado el barril con tantas espadas que parecía un alfiletero ¿Cómo es que todo bien? ¡Bah! 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 El pobre cerdo no corría mejor fortuna con su barril ¡Es un barril de pólvora! ¡Hasta nunca! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Me! ¡No! 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 Pero el anterior dueño tenía cuentas que saltar y su anterior dueño NO podía gastar! ¡A mí no me mires! ¡Vamos, tras él! La bandera de la lechal filibustera era un símbolo de independencia. Una declaración abierta de piratería. Solo un oso podía haber tejido la calavera y los huesos y haberse adueñado del barco. Y no me refiero a Winning... ¿Cómo se llame? ¡Ya verá ese tirano! ¡Hoy sacará la bandera blanca! Un destello de acero, una parada a tiempo con el escudo y un buen tirón con el garfio. Poco a poco, Kutaro estaba convirtiendo al tejedor en unos harapos. En algún momento del camino, nuestro pequeño muchacho asustado se había convertido en un joven héroe. ¡Vamos! 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 Y con eso, Kutaro deshilachó al tejedor bandera, liberando las almas de incontables niños y arrebatando a la lechal filibustera de las garras del cruel rey Osoluna. ¡Fin de la historia, escoria de granja! ¡Os enviaré con el demonio! Pero antes, recuperaré mi tesoro y mi barco. ¡Nunca te lo devolveré! ¡Ni una miserable pieza de A8! ¡El oro y la plata son una carga cuando te estás hundiendo! La espada del Capitán Gaff bailaba como una centella al arrancar las herillas de cerdo y esquilarla. ¡Alto! ¡Mi tesoro! ¡Eso es dinero, maldito lunático! ¿No podemos saltar hasta la parte en la que escupes los trozos de piedra, Luna? ¡Antes! Prefiero convertirme en carnafa. ¡Ah! ¡Mami! ¡Ven! ¡Con unas armas de retorno! ¡Ey! ¡Eso es trampa, malditos! Lo que sé. ¡Porras! No podemos dejar que se escape. Capitán, ¿tu barco es sumergible? Pues claro, hermosa mía. Cuando una moza quiere sumergirse, el Capitán Gaff y la lechal filibustera no pueden negarse. ¿En serio? ¡Oh! ¡Eres la caña! No debería llevarnos más de unos tres días. ¡Ah! Pues ya no eres la caña. Lo haremos a las dudas. ¡Coge aire, chaval! ¡Hombre al agua! ¡Otra vez! Y así, con la sombra de la urgencia bien impresa en su trasero, Kutaro partió al abyecto abismo del reino del fondo del mar para llevar a Cerdo, Ovejo y su navío Bobby a la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!